M.O.D.O.N. Argentina llevó a cabo su fiesta anual, la que se caracterizó por su muy especial concurrencia. En la singular reunión las autoridades de esa empresa discográfica agasajaron a gran cantidad de artistas, la mayoría agrupada por el sello Editor y a periodistas especializados. Beto Orlando, Tarragó Ross, máximos vendedores de los años 74 y 75, compartieron con Ramona Galarza el honor de importantes distinciones. Igualmente lo hicieron Luciana, Rabito, Manzano, Beto Orlando, los Guaguancó y otros. Corneta, humorista y Mario Marzán, pianista, vivieron también la emoción de la fiesta, coronada con la entrega de los premios anuales, el Emmy, estatuilla tallada en madera y discos y medallas de oro destinados a los artistas de más éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!